Incluye problemas a manera de pregunta, o sea, las problemáticas del mercado, pregúntale a la gente, sobre todo cuando te presentas, ¿no? Que ese era el ejemplo que decía yo en el curso, que decíamos Angie y yo en el curso. Por ejemplo, yo me presento en un networking o en un grupo de personas y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, sabías que, por ejemplo, si tú quieres hacer un meme en Facebook, te conviene no meter más de 12 palabras. Te cuento que yo me dedico a trabajar con las redes sociales también. Y bueno, pues una de las cosas, uno de los tips que yo le doy a la gente es que no te conviene tener más de 12 palabras en un meme de Facebook. Y entonces ahí, a manera de pregunta de, ¿sabías esto? ¿Te habías imaginado esto? Entonces estás generando una conexión con tu cliente ideal. Ya que sepas cuál es tu mercado, conectas desde un lugar en donde preguntas sobre cuestiones de problemáticas. ¿Sabías que la gente tiene este tipo de problemáticas? ¿Sabías que el 75% de las personas tienen estas consecuencias? Por ejemplo, y esto es una estadística y esto es real, y de una vez te lo digo para que te pongas a trabajar en tus ventas. ¿Sabías que en el área de B2B, en las empresas, hay una gran bronca porque se generan prospectos, pero en las grandes empresas en el mundo, el 75% de los prospectos no tienen un buen seguimiento. Entonces, por ahí, ¿cómo puedes hacer crecer tu negocio? Simplemente dale un buen seguimiento a tus clientes. Sé empático, pregunta qué les hace falta, cuéntales historias, conecta con su dolor, conecta con su problemática. Entonces, incluye problemas a manera de pregunta en donde les está revelando información valiosa para ellos, pero sobre todo para disparar una conversación que sea interesante para ambos.